Ayer soñé que respirabas en mi pecho, ayer soñé que dibujabas en mi orilla una razón Una canción para mí, al despertar quise ver el sueño hecho realidad Viviré el tiempo que nos queda por andar, pero al mirarme me dijiste olvídate Fue solo un sueño y nada más, despiértate de una vez Buenas tardes con todos, muchísimas gracias